¿Qué es el envejecimiento celular? Que almacenan nuestra información genética. Cuando nuestras células se dividen, esa información genética debe de pasarse de unas células a otras para que nuestras futuras células funcionen de una forma correcta. ¿Qué pasa? Que cuantos más años vivimos, más divisiones celulares tenemos, lo cual estos telómeros, que es esta capa protectora, como he dicho, que está en los extremos de los cromosomas, se va acortando. Entonces, esto es lo que llamaríamos el proceso natural de envejecimiento. Pero hay una enzima, que es la telomerasa, que es la encargada de regenerar esos telómeros, es decir, de que nuestro envejecimiento celular se ralentice. Y claro, esto cuando se descubrió fue algo muy grande porque, ostras, podemos envejecer de una forma más lenta y no tener estos casos de envejecimiento prematuro que hay en muchas personas debido a su estilo de vida. Cuando hay un exceso de radicales libres, por este estrés oxidativo, hay menos cantidad de antioxidantes. Entonces, cuando tenemos menos antioxidantes, esta secuencia de ADN se ve dañada. ¿Cómo? Rompiéndola. Entonces, estos telómeros se acortan de forma mucho más rápida. Además de que estos radicales libres lo que van a hacer es inactivar la enzima que hemos dicho antes, que es la telomerasa, que regeneraba esos telómeros cortos haciendo que se alarguen y que se ralentice ese proceso de envejecimiento. Entonces, en resumen, ¿de qué forma afecta nuestros radicales libres en nuestro envejecimiento celular? Acelorándolo de una forma bestial. Como se manifiesta a nivel físico es reduciendo la producción de elastina y de colágeno. Entonces, ¿qué sí nos podemos ver en nuestra piel debido a esto? Bueno, pues una piel mucho más fina, flacidez de forma general, párpados más caídos, mejillas más vacías. Obviamente, al tener menos elastina y menos colágeno, más arrugas. Luego, a nivel capilar, pérdida del pigmento, del color natural. Es decir, esa aparición de canas muy temprana. Ahí también tenemos un factor genético, pero obviamente hay otros factores, como esta aceleración de envejecimiento celular, que va a hacer que se vaya despigmentando y que lo vayamos perdiendo también antes. Es decir, que tengamos una caída también temprana. En el caso de los chicos, calvicie. A nivel muscular, vamos a tener una disminución de fuerza, mucho menor tono muscular, es decir, sarcopenia. Lo vamos a notar a muchos niveles. En este caso, tenemos que tener en cuenta que para el envejecimiento celular hay tres enemigos de los cuales ya hemos hablado. Resistencia a la insulina, estrés oxidativo y inflamación. Con nuestra alimentación podemos alimentar a estos tres villanos o podemos combatirlos. Es decir, podemos alargar nuestros telómeros con la alimentación o podemos acortarlos. Alimentos que debemos de tomar para que se alarguen esos telómeros y nuestro proceso de envejecimiento celular se ralentice, son alimentos antioxidantes. Ejemplo, cítricos, frutos rojos, luego legumbres, semillas, el omega 3, que no paro de nombrarlo todo el rato, que es el mayor antiinflamatorio natural que existe. Todos estos alimentos lo que van a hacer es proteger a nuestros telómeros y que no se acorten tan rápido. Y luego, obviamente, evitar a toda costa alimentar a estos villanos con qué? Con alimentos ultraprocesados, harinas refinadas, azúcares, alcohol, grasas saturadas. Es decir, tener una alimentación lo más natural y menos procesada posible y cargada de antiinflamatorios naturales y antioxidantes. Cada persona y cada persona que esté expuesta a un factor ambiental, por eso antes he nombrado que la localización biográfica también juega un papel muy importante. Entonces, unas personas necesitaremos más que otras dependiendo los factores externos que tengamos. Pero sí que es importante que todo el mundo tengamos un buen consumo de esas verduras, de esas frutas que nos dan esos antioxidantes, que consumamos menos carne, que hay muchísimo consumo de carne. Esto nos inflama. Para esos radicales libres, consumir antioxidantes en todas las ingestas no es me como una pieza de fruta al día. Si te comes una pieza de fruta al día, perfecto, pero necesito verdura en todas las ingestas. Es decir, tenemos que tener una alimentación cargada. No uno aquí, uno allá, no. Cargada de forma general. Mucho más verde, mucha más fruta, verdura, menos carnes, menos procesados. Y ahí tendremos la clave de tener un buen envejecimiento.